La Pobreza 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 Por un punto de rato Es que a todos también Esperando que su elección Por un futuro si no llegue Por el fin de las piernas Quien es hacer de ti un ciervo Por el dolor de los que vienen Por esta fibrillación que muere en ti Observo el punto Viviendo como la libertad perece la igualdad Solo mismo Acredo de la esclavitud y de aneguas Linajes que se perpetúan Actúan bajo la cruz Rezajes sufren de la luna Y los sufriados Tiempos oscuros, pulos, cartas con alta Discurso ridículo, rudos en nuestra garganta La democracia decías del G14 Y sus teorías del fin de los días Y los fin oje Y los humanos ajenos al rock Lámicos de consumo Nadie se conoce porque no se ve entrelumbo De las fábricas mecánicas Del beneficio Trágicas estrenas Entregas del día del juicio Besos del miedo del pelo El delantero Sincero pierde el agujero La brecha que nos separa La práctica es perteneo Del vuelo, el acero Y tu monedero Es el trancebo que nos prepara Comiebros que disparan con un clic Un espécimen Viviendo el infierno del régimen Y yo puedo decir Que inoculan el amor al capitán Sin al menos animar Sé que volverá el final del nuevo orden mundial ¡Re quiem! 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 Peiem! Anduve más que andé por este ateli sin escolta Mandé al infierno versos como pelis travolta Las musas escogieron pa' escribir de lo que importa Y piqué a las puertas del cielo ¡Y Dios me dio una torta por sincero! ¡Diens! 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 A otros, les mando una bala entre las tejas o las rejas de una cárcel Si te alejas del margen, ¡no hay margen, gente! La verdad apenas nos roza como una tangente, diferente percepción de la perfección del mundo, inherente decepción a la dirección del rumbo. El presente se derrumbó y no digamos el futuro, secundo la emoción, iros a tomar por culo. ¿Sabes por qué, tío? Porque el pacto es conmigo, no, no con los corruptos humanos, con aires de megalómanos al menos. No soy uno con la pose del que tose, desvía la mirada hacia otro lado, confeso de la culpa que nos une, nos engañan. Si libertad se presume que se exhume su cadáver y ya veremos saber, si en vez de rebelde con causa es mejor no hacer nada. Sentados con la tele encendida y el alma apagada. ¡Gracias! ¡Gracias!